Te encuentro, despierto Me dices lo siento, con una lágrima derramas Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos, acaríceme un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Tengo tanto miedo Y es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho mal Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos, acaríceme un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Dame tu mano De vuelta en el aire Di que me amas Que no eres culpable Solo quédate en silencio Por lo menos un momento Dime que esto no es cierto Solo quédate en silencio Acaríceme un momento Te daré el último beso Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Solo quédate en silencio Cinco minutos Cinco minutos Acaríceme un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Te daré el último beso Te daré el último beso Te daré el último beso